Bueno, es que igual el paso fue al revés. Primero llegó la política y luego llegó la universidad. ¿Por qué? Porque en mi casa siempre se ha hablado de política. Tuve la enorme suerte de tener un padre que se dedicó a la política municipal, también con el PCI con Izquierda Unida, fue alcalde de 24 años y en nuestra casa la política estuvo desde el día cero. Entonces yo aprendí todo eso desde pequeña y durante la adolescencia hice más cosas de tipo cultural, de asociaciones culturales y tal. Y luego al llegar a la universidad definitivamente entré en política, o sea que la política entró en mí antes que la universidad.